Bien, en esta demostración vamos a analizar la demo práctica del artículo de la web del mañana HTML5 y el almacenamiento desconectado En el artículo generamos una pequeña solución en el cual estamos haciendo la administración de un set de tareas en el cual tiene como interfaz de usuario el siguiente modelo Aquí podemos visualizar en la figura 1 del diseño de alto nivel de interfaz en lo cual existe como una caja de texto en el cual se almacenan los nombres de las tareas existe un botón en el cual está tipificado como agregar luego hay una lista de tareas que se van a ir agregando en la parte superior y al costado derecho de cada una de las tareas existiría la posibilidad de a través de un link, un botón, algún elemento eliminar cada uno de estos objetos Vamos a hacer uso, lógicamente, como lo cuenta el artículo de la tecnología Index TV y en este caso particular vamos a tener tres secciones o tres estados, por decirlo de una manera en el cual vamos a abrir el modelo de datos y crear los objetos en el cual se muestra la representación de un código en scripting que realiza esta tarea remarcada los elementos que vamos a estar visualizando ahora en el código fuente luego vamos a agregar datos al contenedor y visualizar los resultados y finalmente vamos a visualizar o analizar el mecanismo de eliminación Para el desarrollo voy a utilizar un entorno de desarrollo, un IDE de desarrollo el cual se llama Cloud IDE y en este caso particular lo que les voy a mostrar es el código fuente directamente para que podamos analizar cada uno de estos elementos El primer paso lo que vamos a trabajar es el body El body representa la interfaz de usuario que les estaba comentando Fíjense que tengo aquí, como les estoy marcando, una lista representada en HTML luego tengo acá una caja de texto representada con un input y aquí al costado tengo un input con el onclick que sería mi botón type summit donde voy a estar agregando las tareas En la parte inferior tengo una imagen que es adjunta al ejemplo particular que estamos viendo Luego fíjense que acá tengo un listener en el cual estoy representando mi inicio Aquí tengo mi función inicio que estoy haciendo la llamada al index.tv.open Este index.tv.open es lo que vamos a analizar aquí en esta función Esta función es una de las funciones que tenemos en el primer segmento de código donde estamos realizando la apertura del repositorio de datos Fíjense acá importante, estamos haciendo el open Estamos colocando como nombre el repositorio RedTask Algunos elementos de X y extras de la lógica de apertura donde va a ir por el lado exitoso Estoy trabajando con el object store en este punto Y importante, como les remarcaba, es la utilización del método guest task item Este método es un método recurrente que estoy utilizando en diferentes partes del código para ir a buscar a la bolsa, al repositorio de datos, por decirlo de una manera en alto nivel Verificar que elementos, que objetos hay en esa caja, en esa bolsa, en ese repositorio de datos Y renderizarlos en la interfaz de usuario La renderización como vamos a verla voy a hacer a través de generación de código HTML on demand Bien, entonces esta sería la primera función donde vamos a abrir el repositorio de datos Posterior a eso vamos a analizar, o estamos analizando, el método addTask Que es una función que recibe un parámetro que es TodoText Este parámetro es el contenido de la caja de texto de la interfaz de usuario que les estaba mostrando Siempre se realiza una receta, por decirlo de una manera Se verifica, se representa el repositorio de datos, DB con DB Bueno, se maneja la transacción y se representa el object store Fíjense que esto es crucial en el código En donde estamos viendo que tenemos una variable data En el cual recibe o imputa o hace el match entre el parámetro TodoText Con el elemento que tiene de texto Este aquí también utiliza un elemento timespam En el cual está marcando como una identificación la fecha Fecha y hora en realidad Bien, luego un método importante de esta función es store.put En el cual le paso como parámetros data Que es esta estructura que estuve generando Luego de esta operación, lógicamente si salió correcta Se utiliza recurrentemente el método guest as item En el cual ya lo vamos a visualizar Permanentemente voy a la bolsa o a la caja de objetos Verifico cuantos objetos hay y los renderizo Si ocurre un error lo logueo por consola Bueno, el tercero de las funciones La tercera de las funciones que tenemos que analizar es el deleteTask O sea, es el mecanismo de eliminación Seguimos la misma lógica que teníamos con el de agregación Pero solo que en este caso estoy trabajando con un parámetro que es el ID Estoy recibiendo un parámetro que es el ID Utilizo la misma receta de B, transacciones y el object store Y en el request estoy utilizando el método más importante Que es store.delete Pasándole como parámetro la identificación del objeto que quiero eliminar Si sale correcto vuelvo a refrescar, por decir de una manera, mi interfaz de usuario A través del guest as item, este método recurrente que les comentaba Finalmente analicemos el método guest as item Como pueden ver la lógica que tiene es una lógica muy simple Aquí es donde yo les comentaba que voy y busco a la bolsa de datos A la bolsa de IntextDV, a mi repositorio de datos Utilizo un cursor Si sale correcto esto estoy utilizando aquí una lógica En el cual estoy manipulando cada uno de los resultados de los objetos que voy obteniendo Y utilizo este método que se llama RenderTask Por cada una de las rows, de las filas que voy de los objetos Por decir de una manera, no llamemos fila porque en este caso no existe el concepto De los objetos que estoy trayendo, refrescando del repositorio de datos Ese RenderTask, como pueden ver aquí, ya se los voy a mostrar Vamos a buscar el método RenderTask Para que lo puedan ver Aquí está Está manipulando el HTML Aquí está la función, lo que pasa es que la había perdido un poco Aquí está la función Entonces esta función lo que está haciendo, por decir de una manera Es manipulando la lista, esa HTML En la lista HTML que se llama TaskItem Y bueno, está refrescando como les decía la interfaz de usuario Entonces, de esa forma tan simple Index.iv me permite Me permite manipular y generar el aplicativo que yo les decía Vamos a realizar la visualización de esto Yo voy a hacer la generación Tarea 1 Agrego Tarea 2 Agrego Como pueden ver, puedo borrar Y así sigue funcionando siempre en un entorno En el cual yo podría darle una forma Semiconectada Conectada, lógicamente O como lo estamos visualizando en estos momentos En forma desconectada Por supuesto, aclarar que esto Es posible integrarlo con algún backend O con algún elemento de procesamiento en el servidor Y lógicamente entre estos dos grandes mundos Poder generar aplicaciones altamente profesionales Bueno, espero que haya sido clara y útil la explicación Nos vemos